Estudiantes del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario en el Área de Medicina estarán brindando el apoyo al personal del Centro de Salud. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Ramírez, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de San Carlos. El objetivo de nuestra presencia con nosotros compañeros es prestar nuestros servicios ambulatorios para realizar la toma de los signos vitales a cada una de las personas presentes en esta oportunidad para verificar que todo esté conforme a las normas que se han indicado en salud y todo transcurra de la mejor manera. Primero, seguirles recomendando las normas de distanciamiento y de salud que se han recomendado en los últimos tiempos para evitar los diferentes contagios pero asimismo también invitarles a que acudan a los diferentes puestos de vacunación para que haya una mayor inmunización a toda la población y podamos ir evitando la propagación de este virus. Sí, lo ideal es siempre tener un oxímetro y el termómetro digital, ¿verdad? para evitar un contacto más directo. Con la toma de los signos vitales es ideal para todas las personas que siempre se monitoreen lo que es la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno, perdón para estar siempre al pendiente de que no hayan descompensaciones en la salud de la persona que se encuentra afectada. Lo ideal es estar en... va a depender, ¿verdad? de que si la persona ha estado en contacto directo con otra persona si lo ha estado, lo ideal y lo recomendable, ¿verdad? es que guarde siempre unos días de distanciamiento para que los signos que presenta generalmente a esta enfermedad se puedan manifestar si en dado caso existiese la posibilidad, ¿verdad? de que diera positivo. Y si ya dio negativo con su prueba, pues igual seguir con las medidas de seguridad las medidas sanitarias adecuadas como es el uso de mascarilla y siempre tener el gel antibacterial... sí pues, el gel para evitar contaminarse con las diferentes superficies.